La mega limpieza de las lagunas de San José y Torrecilla, con muchos auspiciadores, incluyendo el Gar Harvey Foundation, se recogió a mano en solo 5 horas 28 mil libras de basura. Gracias a Israel Lumpier y José Aponte por dirigir este gran evento, que significa tanto para las lagunas y para el futuro de Puerto Rico. Cientizar a las personas que esto es nuestro y esto es nuestro recurso más importante. Ojalá siga esto, esta iniciativa. Y por supuesto que sí, seguimos con la iniciativa. Octubre 26 se repite la mega limpieza 2. Limpiemos y eduquemos por qué es tan importante mantener las aguas de las lagunas limpias. Regístrense y sean parte de la solución y no hay problema. pescaplayaambiente.com